Pues me dijo a mí que quería comerse un hackdor y yo le dije, espérate que venga tu tío, mi hijo, para que él te lleve porque ya es tarde. Pero se me escapó, se brincó por ahí, por allá, se brincó, como su recámara está arriba, se brincó, ya no volvió. Y yo me sentía muy desesperada y le dije, pues no, vayan a buscar a Daniel ya mucho, ya se ha tardado mucho, ya. A mí se me hacía mucho tiempo para ir a comprar un hackdor y ya no regresó, ya vino el niño corriendo a avisarme que habían picado a Daniel. Yo me imagino que el Danielito, como él quería mucho su teléfono, porque batalló mucho para comprarlo, me imagino que le pidió el teléfono y él no lo quiso dar. Y ese fue, por eso fue que lo picaron. Quería mucho él un teléfono de esos y lo estuvo pagando, lo estuvo abonando, guardando hasta que lo terminó de pagar y para que por ese teléfono muriera. Y entonces me hace justo. Nosotros ya lo conocíamos a él, allá en la Benito Juárez. Ya lo habíamos visto. Él ya conocía al niño, pero yo creo que en ese momento, como andaba todo empastillado, yo creo que en ese momento él ya no lo conocía. Y el niño yo creo que le hizo confianza porque ya lo conocía, pues. Que las autoridades se encarguen. Aquí en la tierra y allá, que se encargue Dios de él. Nosotros, por nuestra parte, no queremos que le pase nada al muchacho. Ya mi hijo ya no tiene remedio, ya no me lo van a devolver con nada. Ya no quiero estar aquí. Tengo muchos nietos y Dios guarde la hora y a cualquier otra les vayan a llegar a hacer algo. Estas muchachitas viven conmigo, son hijas de mis dos hijos. Una es hermanita de Daniel y la otra es hija de otro hijo. Y no puede ser posible que no se pueda salir a ninguna parte. No se puede, sí, hay muchos tiraderos, muchos. Y las autoridades saben, saben que hay. Pero yo no voy a hablar porque me van a matar a mí también. Mamita, ponme el internet, me dijo, ponme el de este, el, ese de teléfono de México, ¿cómo se llama? El infinitum, me dijo, y me voy a portar muy bien, me dijo. Y no voy a ser un doctor, ni voy a ser una cosa grande, pero sí voy a ser un buen mecánico, me dijo. Me voy a apurar mucho a estudiar, me dijo, para que tú estés a gusto, que estés contenta, tú, me dijo. Y ya no llegó a ninguna parte mi muchachito. Se me hace imposible a mí que él no esté conmigo.